En Concordia hay una familia que necesita de la ayuda y la solidaridad de todos. Se domicilian en el barrio Cuelo, de Estación Yuquerí. Su situación es sumamente preocupante. María Belén, de 23 años, Maximiliano, de 17, y Andrés, de 14. Los tres padecen parálisis total. Eran cuatro hermanitos y todos nacieron con parálisis. Lamentablemente, en el año 2012 perdieron a una de sus hermanas, que padecía la misma patología congénita. Lo único que tienen para sobrevivir son las pensiones, y con ese dinero no les alcanza para vivir. ¿Y ahora qué es lo que están necesitando para sobrellevar esta situación? Porque bien sabemos que no reciben ninguna ayuda. Estaban necesitando la leche, el pañale, y ahora también estaban haciendo ayuda para terminar el baño, que les faltaba, que decía que no era, que no está en la condición el baño para los niños, y estaban haciendo esas cosas, para conseguir para terminarlo. ¿Y qué es lo que necesitarían para terminar el baño? Bueno, y así, no sé qué cosas para poner el piso, cerámica, para que no pierda agua y nada de esas cosas. Los chicos están postrados y su madre los traslada como puede en silla de ruedas, por las calles de arena y piedra del lugar. ¿Cómo es un día de ellos? Un día están ahí nomás, que mi señora le está, le ha de comer y la leche y eso. ¿Y qué es lo que están necesitando? Principalmente como una ayuda, ¿no? Para que, bueno, mejorar un poco la calidad de vida de ellos. ¿Pañales, alimentos no perecederos? Pañales, sí, pero no, esos pañales, sí, que no eran los pañales grandes, los chicos, esos que usan los chicos nomás, eso. ¿Pañales para bebés sería? Sí, pero grandes, esos los grandes. Bueno, ¿y dónde pueden acercar las donaciones? ¿Se tienen que acercar hasta aquí, a Estación Yuquerí? Barrio Coelho. Barrio Coelho. Sí.